Música Glass es una compañía orientada a la fabricación de marcos para lentes ópticos y material reciclable con un enfoque social, primeramente, con participación de la Fundación Pintores de Boca y Pies y segundo, a la donación de marcos por parte de nuestra compañía a niños en condiciones socioeconómicas no muy favorables y por último, pero no menos importante, con un enfoque ambiental positivo debido al aprovechamiento de material reciclable PET. Según la publicación realizada el día 31 de agosto de 2017 por la revista Dinero, en Colombia se producen 12 millones de toneladas de basura y solo se recicla el 17% de ellas. Se preside que en el año 2030 tendremos generación de emisiones de gases de efecto invernadero si no formamos acciones correctivas y preventivas. De igual forma, en la actualidad el uso de gafas es directamente proporcional al uso de dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, entre otros, en el cual al menos de 2,6 millones de colombianos tienen alguna enfermedad visual. Un poeta de indio las ofrece al mercado un producto hecho a base de material reciclable PET que aporta a la disminución de la contaminación en Colombia, generando así una responsabilidad ambiental positiva. Adicionalmente, generaremos empleo formal a personas en condición de discapacidad. Bioglass, dentro de su marca social, donará según sus ingresos un porcentaje a la fabricación de nuevas monturas para niños en condiciones socioeconómicas bajas, mejorando así su calidad de vida. En resumen, Bioglass se encarga de disminuir problemas sociales de salud pública y contaminación de medio ambiente. Colombia Chiquita nació del corazón de verdad de Dios y yo a través de un pacto que hice por él, que me prestaba la vida y él me la prestó y por ese trabajo con Colombia Chiquita. Me parece maravilloso lo que ustedes están haciendo. Nuestro planeta se está, nosotros mismos lo estamos destruyendo. Pero hay gente maravillosa como ustedes que llegan y quieren ideas increíbles. Yo sé que Dios se las pone y ese entusiasmo con el que están haciendo este proyecto de verdad va a abarcar al mundo entero, porque le van a dar, yo pienso que ustedes van a ser la solución y le van a dar tanto empleo a tantas mujeres que necesitan verdaderamente suplirse y poder ayudar a nuestro planeta y de una vez ver a sus hijitos sanos de sus ojitos. Cuida el planeta, cuida tu visión. ¡Bioglass! ¡Bioglass!